Bienvenido a nuestro curso de estudio Mishneh Torah En esta semana nosotros estaremos estudiando Ilhot Tefilah de la Mishneh Torah Las leyes de la Tefilah desde el capítulo Yot Aleph, el capítulo 11 En este capítulo nosotros vamos a explorar las leyes de la Sinaoga Ya hemos estudiado todas las leyes sobre la Tefilah y lo que es la Kabonah Ahora nosotros vamos a aprender lo que es una comunidad o una Sinaoga Bien, Ilhot Tefilah, Perek Yot Aleph, leyes de Tefilah, capítulo 11 Halakha Aleph, primera halakha Kol makom shayesh bo aseram Israel, en todo lugar donde hay 10 israelitas Es necesario en todo lugar donde hay 10 israelitas Que aparten un lugar para hacer la Tefilah en ese lugar Este lugar se llama Bet Knesset o sinagoga que viene del griego Y se le empuja o se le urge a las personas de esa ciudad O sea los judíos o israelitas A edificar, construir una sinagoga Y comprar un Sefil Torah, profetas y hagiógrafos Halakha Bet 2 Desde que se construye la sinagoga No se debe de construir la sinagoga Más alta que la ciudad La sinagoga debe de construirse con una altura Que quede igual con todos los edificios de todos los vecindarios de esa ciudad Se debe de construir la sinagoga para que esté orientada hacia el oriente Y se hace un eljal, o sea un arca, como le dicen Para poner el Sefil Torah adentro Y esto debe de construirse y ponerse en la dirección De la comunidad Cuando hace su Tefilah debe de estar mirando hacia el eljal O sea hacia el este Halakha Gimel 3 Y se pone una Bimah, o Tebah, como decimos los sefaradíes, una Tebah Se pone en el medio de la sinagoga Para que se pueda leer la Torah O dirigir la Tefilah de ese lugar Y todos puedan escuchar Luego, cuando se coloca la Tebah en el medio Detrás tiene a la comunidad Y de frente tiene el eljal Halakha Dalet Qesad ha'am yosh bin nebetakneset Como se debe de sentar la congregación dentro de la sinagoga Los ancianos se sientan delante del pueblo O sea, el pueblo está mirando a los ancianos Y detrás de ellos está el eljal Por eso en muchas sinagoga van a ver que hay sillas al lado del eljal Ahí se sientan los ancianos Casi en nuestra comunidad Hispano-Portuguesa En un asiento Está, es para el presidente Y el otro es para el vicepresidente O sea, los Parnassim Entonces, la comunidad se sienta en hileras O sea, varias hileras Y se sienta uno detrás del otro Y todo mirando hacia alrededor Y hacia el este Donde está el eljal Y donde están los ancianos Y el momento que Shaliyah Sibur O sea, el que dirige la tefilah Se para para comenzar la tefilah Dice que él debe de ponerse de la misma dirección Hacia delante de la teba Y mirando hacia el lugar santo Como el resto del pueblo O sea, no debe de mirar al pueblo Cuando va hacia su tefilah Sino que debe dar la espalda al pueblo Y mirar hacia el oriente Hacia el eljal Jalajah G 5 Dice Las sinahogas y las casas de estudio Se acostumbra Honrarlas O ralas O ralas Que está en occidente Que se refiere a la tierra de Israel Que se refiere a Babilonia La tierra del venado Que se refiere a Alemania O sea, prender velas Candelas En las sinahogas Y también colocar alfombras en el suelo Para sentarse Entonces dice Pero en las tierras de Edom Edom aquí se refiere a los Edomitas O sea, es un nombre en código Para los romanos O sea, las tierras cristianas Se sientan en bancas Por eso en otras comunidades hispano-portuguesas En Europa Y también en el Caribe Que viene de esa influencia Se usa la banca Pero en Sefarad Y en los países de oriente Se sienta en la alfombra Y se postra en el suelo Así como hacen los Ismailitas Jalajah Wow 6 En la sinahoga Y en las casas de estudios No se acostumbra Hasta hacer frívolo Ni a hacer chistes Ni a hablar cosas inútiles No se debe comer en la sinahoga No se debe beber en la sinahoga Ni tampoco se debe correr Dentro de la sinahoga Ni hablar cosas inútiles Tampoco se debe entrar a una sinahoga En un día caluroso Para Para protegerse del sol Ni tampoco un día lluvioso Entrar a la sinahoga Para protegerse de la lluvia Eso es como Eso le baja El honor De la sinahoga Porque entonces Se va a considerar Como si fuese un lugar Cualquiera Como si fuera su casa Los sabios Y sus discípulos Están permitidos comer Y beber En la sinahoga Cuando hay un apuro O sea Cuando no hay más espacio Como 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 es costumbre En muchos lugares Que son muy pequeños No hay espacio Para poner una mehiza Para crear una separación Entonces Se permite Comer y beber En ese lugar Pero a priori No debe Debe tener una sala Aparte para eso Halakha Zayn Siete No se debe De hacer cuentas O cálculos De dinero En la sinahoga Al menos Que sean cuentas Para una misva Por ejemplo Si uno va A recolectar O si uno va A recolectar Un fondo Para rescatar A las personas Secuestradas Por ejemplo En otras comunidades Se acostumbraba En la antigüedad Apartar un dinero Para los Presos De la inquisición Entonces Se apartaba Un dinero Y se podía Contar En la sinahoga Porque es Para una misva En la sinahoga Con la excepción Con la excepción Con la excepción Que sea un elogio De toda De muchos Habitantes O de la mayoría De la ciudad Por ejemplo Si hay un elogio Por los gran Jajamim De esa ciudad Que murieron Se reúne A todas las personas Entonces se puede Hacer elogio En ese lugar Halakha Het Ocho Está prohibido Hacer un Un atajo Con la sinahoga O sea Una sinahoga Tiene dos puertas Uno aquí Y el otro Del otro lado Y uno dice Ah yo voy a pasar Por la sinahoga Para llegar Al otro lado Está prohibido Hacer eso Al menos que sea Por un asunto De una misva Halakha Tet Nueve Mishe Saraj Lijanes Lebetakanes Likorot Tinok O habero Aquí está hablando Una persona Que debe de entrar A una sinahoga Para llamar A un niño O a su compañero Yijanes Wikare Me'at O yomar Shemo'a Wajarkah Jijare Ha'beroh Kedesheloh Yijanes Bishril Hafzoh Bilbad Entonces uno Llega hasta la puerta Y comienza a llamar Y proclamar Un poco Hasta que la persona Escuche Y luego Llamar a su compañero Para que no entre A la sinahoga Simplemente Por A buscarlo Y si no sabía Yomar Rehat Y si no Si no sabía Si no sabe Entonces Debe decir Debe decirle a uno de los niños Que lea para él Un versículo Que él pueda leer O La persona puede Sentarse por un momento Leer un versículo De la Torah Y luego Oírse Jalajah Yot 10 Mishish Mishih Hanes Likrot Oley T'halel Bet Bet T'hze Mutar Lol Leset Bet T'hshenek Do T'hze 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 Aquella persona Que entró A la sinahoga Para hacer la tefilah Y entró Por una puerta Está permitido Salir Por la otra puerta Ya vimos En la halajah Anterior Que está prohibido Hacer eso Cuando es un atajo O un pasillo En este caso Se permite Porque la persona Hizo tefilah O mutar La damle Hanes Lebet Akeneset Bemakalou O emana Alaou O befundatou La persona Puede entrar A la sinahoga Con Zapatos Con sandalias Y puede entrar Y puede Limpiarse Los pies Esa es costumbre En oriente Así como Hacen Los ismailitas También Entonces Si es necesario Escupir Se puede hacer Se puede escupir En la sinahoga O sea No está hablando Escupir En el piso De la sinahoga Sino un lugar O sea un baño Lo que sea Bueno no quiero Hablar de eso Para no criticar A ninguna costumbre De nadie Pero Tengan cuidado Con lo que Vayan a ver En algunas sinahogas Algunas costumbres De nuestros hermanos Ashkenazim Halajah Yod Alef Halajah Sinahoga Nueva Y entonces Uno puede Derrumbar La sinahoga Previa Al menos Que hayan Dificultades Imprevistos Que no Permitiría Uno Construirla Esto aplica También A una Pared Una sola pared De la sinahoga Uno debe Construir La pared Nueva Al lado De la vieja Y entonces Tumbar La pared Vieja Eso es Por un principio De Talmud Que se llama Ma'alimba Kodesh Huelole Muridin Uno Sube En santidad Y no Desciende En santidad Es un principio Que aplica A muchas Mispos De la Torah Chalakad Yot Bit Dos En soterin Bit Hakneset Kedil Libnot Ahar Mekomo O Bemacom Aher Abal Bonin Ahar Wacharkach Soterin Zee Shema Yira Alah En Ones Welo Yibano Wilbano Afilo Kotel Echad Mimeno Boney Chadash Besadash Hayeshen Wacharkach Soter Hayeshen Eso Es la misma Chalakha Chalakha Yot Gimel Trece De que caso Estamos tratando Aquí Que no se destruye Sus fundamentos Abal Yim Harbo Yesudato O Shana Kotel Limpol Soterin Otomi Yad Umit Halilin Libnoto Bim Herabi Yom Ubalayla Shema Tidhek Hasha'a Wisha'ar Hereb Entonces Por otro lado Dice Si El fundamento Fue destruido O hubo algún problema Que entonces El edificio Se puede caer Dice que en ese momento Hay que Hay que Reesforzarlo De inmediato Y comenzar a construir De inmediato Día Y noche No sea Que en una hora de apuro Entonces sea destruido Halakha Yod Dalet 14 Mutarla Azot Bet Hakeneset Bet HaMidrash Está permitido Hacer De una Sinahoga Un Bet Midrash Abbal Bet Midrash Enos Sinotó Bet HaKeneset She Kedushat Bet HaMidrash Yeter Aala Kedushat Bet HaKeneset Uma Alim Bakod Yol Moridin Entonces Está permitido Convertir Una Sinahoga A Un Bet A Un Bet Midrash Pero Está Prohibido De ¿Por qué? Porque la santidad De la casa De estudio El Bet Midrash Está por encima De la santidad De la sinahoga Bet Kedushat Y nosotros subimos De santidad A santidad Y no descendemos O sea ¿Cuál es la diferencia Entre un Bet HaKeneset Y un Bet HaMidrash? El Bet HaMidrash Es la casa De estudio En la Estudio De la Torah Donde Normalmente Hay una biblioteca Y las personas Sientan a estudiar Torah Y Tanud Y todo Y el Bet Kedushat Es el lugar Donde se hace Rezo Entonces Según esta Halajah Yo no puedo Agarrar La sala Que es el Bet Kedushat Perdón Que es El Bet Midrash Y convertir Eso En sinahoga O sea El lugar Solamente De tefilah Ahora Puedo Convertir El Bet Kedushat En un Bet Midrash Que es Normalmente Eso es lo que Hay hoy en día Donde se estudia La Torah Es el mismo Lugar Donde Se hace La Tefilah Bien Entonces Los ciudadanos Judíos Que están En esa comunidad Deben Apartar Dinero Para Comprar Una caja O un vestido Para el Sefer Torah Para embellecer La Torah Deben también Comprar Sefer Torah Ahora Si comprar Un Sefer Torah Está Solamente Se puede Con ese Sefer Torah Se puede Vender Para comprar Otro Sefer Torah No se puede Vender Un Sefer Torah Para comprar Humashim O cualquier otra cosa Porque nosotros No hay ninguna Santidad mayor Que el Sefer Torah O sea Pergamino de la Torah Hala Tito Wow Quince 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 Gabo Minha Ma'od Libinot Bit Hamidrash In Bit Hekneset Oli Knot Teba O Met Fahod Wotik O Sefer Torah Warrasul Lishnot Kol Chegabo In Mashini Notan Ella Bekidusha Kala Lekidusha Hemura Mimena Habalim Asuma Chegabo La'asoto Wohot 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 Tiro Mishanin Hamutar Le'chol Ma'ashir Su Wohol Kelebet Ha'keneset Kebet Ha'keneset Farojet Sha'al Ha'aronu Manichin Bo Hasefarim Que Mete Bajot Hasefarim Mue'im Hatenu Alehen Harehen Kefi Hatenai Bien La'halachah Quince Dice De así mismo Si una congregación Colectó dinero Para comprar Una casa Para construir Una casa De estudio O una sinahoga O para comprar Una Un ehal O una teba O un vestido Para el Sefer Torah O la misma Torah Y quiso cambiar El propósito Por la cual Los fondos Se iban a Utilizar Está prohibido Cambiar Esos fondos Para algo Que es de mayor santidad Por algo De menor santidad Por ejemplo Si uno hace Una rifa O colecta dinero Para comprar Un Sefer Torah No puede Después decir Bueno Con ese dinero Vamos a comprar Otra cosa Porque entonces Estaría Bajando O descendiendo De santidad Todos los componentes De la sinahoga Se consideran Como si fueran La sinahoga Misma Entonces La cortina De parojet La cortina Que cubre El ehal En nuestra comunidad No se usa Cortina Se usa Un vidrio O una O un pedazo De madera Que cierra El ehal Dice que eso Se considera Como si fuera El mismo vestido De la Torah Ahora si se estipuló Alguna condición Sobre ello Entonces Lo La estipulación Es Es válida Halahá Tetzain 16 De qué caso Estamos hablando Aquí Estamos hablando De un caso Donde toda La comunidad Decidió Comprar Una sinahoga O Construir Una sinahoga Dentro de una aldea Con el conocimiento De todo Con el conocimiento Y con el Consentimiento De todos Para hacer Tefilah En ese lugar Abal Bet hakenes Eshel Kerajin Hoil Wa'aldat Kol Anshay Ha'olam Na'ase She'yaboh It falel Bo Kol Haba Al Hamidina Na'ase Shel Shel Kol Israel Wa'en Mujer Inotah Oto Le'olam Entonces Dice aquí Por otro lado Si la sinahoga Se considera Cuando se va a vender Cuando se va a vender Dentro de la ciudad Perdón Si es una sinahoga De la ciudad Ya como se construyó Para toda la persona Del mundo O sea Be'olam Para que nadie pueda Nadie que venga De un país Pueda encontrar No encuentre Una sinahoga Y haga Tefilá Se considera Propiedad De todo El pueblo Judío Y nunca Puede venderse Esa sinahoga Otra vez Esa sinahoga Pertenece A todo el mundo Eso todo Depende De la estipulación Cuando la comunidad Decide Lo que va a hacer Si Si La comunidad Construye Eso para Si mismo En una sinahoga Privada Se puede vender Ahora Si en una sinahoga Y se hizo una estipulación Y dijo Esto es para todo el mundo Para que todos los judíos Vengan Y todo lo que quiera Esa sinahoga Nunca se va a poder vender Porque le pertenece A todo el mundo Halahá Yodzayn Diecisiete Bnei Hacepar Cheirá Llamcar B'te Hacepar B'te Hacepar O Llamnot B'te 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 Hacepar O Llamnot B'te 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 O Tora Sariqin Llamnot Al Halukah Shaloh Yase Oto Llamnot B'te 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 Por otro lado dice aquí las personas de esa aldea o ese pueblo que quieren vender una sinahoga quieren vender su propia sinahoga para construir una similar a ella u otra o quieren comprar ciertas cosas como una teba o una Torah tienen que hacer una estipulación a la persona que va a comprar para que no haga de esa sinahoga un baño público o que no lo haga un lugar una barbería o lo convierte un lugar donde va a haber desnudez ni tampoco un mikveh ni tampoco un lugar donde corre agua o sea como un baño Entonces dice aquí hay una excepción que es si en el momento de la venta hubieron siete Oficiales de la comunidad y estipularon una condición de presencia de toda la comunidad de que el comprador estará permitido usar el edificio por esas cosas que hemos mencionado puede hacerlo porque ya eso es cuestión de estipulación Bien Bien Chalakha Yodhet 17-18 También si al momento de la venta vinieron siete personas Siete personas de la comunidad siete personas buenas de la comunidad entonces hicieron una estipulación establecer una estipulación al momento de la venta de que con esta puede construirse otra parecida o que puede comprar una teba o que puede comprar vestido para ese Efectorá o que puede comprar otro Efectorá o que puede comprar otro Efectorá o que puede comprar otro Efectorá eso se puede hacer y el dueño el nuevo dueño podrá hacer lo que quiera con eso Bien Chalakha Yodhet 19-19 Por lo tanto dice Rambam de igual manera si todos los habitantes de la ciudad o la mayoría aceptan la autoridad de un solo individuo Cualquier cosa que haga ese individuo le aplica a toda la sinahoga Osea aquí se elige a una persona El consenso elige a uno El puede vender la sinahoga o puede darlo como regalo Y hacer lo que quiera y establecer cualquier tipo de condición según su deseo Y crear lo que puede hacer lo que es el sol Halecha Chalakha Bente Cualquier Cualquier Ser Que Que en el momento en que no se les dañe a la ciencia. En el momento en que no se les dañe a la ciencia, pero no se les dañe a la ciencia y no se les dañe a la ciencia. Así que si los asuntos de la ciencia, no se les dañe a la ciencia y no se les dañe a la ciencia. Pero no se les dañe a la ciencia y no se les dañe a la ciencia. Aquí dice, es muy importante, así como está permitido vender la sinahoga, está permitido darlo como regalo. Si la comunidad no había recibido ningún beneficio en darlo como regalo, entonces no se iba a dar de otra manera o por otro lado, no se puede alquilar ni darlo como un depósito. De igual manera, cuando la sinahoga se está derrumbando, para que se pueda reconstruir, está permitido vender los bloques o los ladrillos, se puede vender la tierra, se puede hacer un intercambio o lo puede dar como regalo. Por otro lado, está prohibido prestarlos porque la santidad solamente se le va en cambio de dinero o beneficio que equivale al dinero. Es muy importante, o sea, no se puede prestar. Hay que entregarlo o cambiar. 1. 1. 1. Dice aquí, una avenida o una calle de una ciudad, aunque el pueblo haga ayunos ahí o haga tefila en ese lugar, como ese es un lugar de la mayoría de las personas, no se considera como un betkneso, como una sinahoga, esa calle, porque ahí no hay que duchar, y eso se considera un lugar provisional, y no un lugar fijo para la tefila. También, de igual manera, aquellas personas que hacen tefila en casas, esas casas no tienen ningún tipo de kedushah, porque no se separaron como un betkneset, sino que solamente hacen tefila en ese lugar. Se considera un lugar provisional para la tefila, tanto como aquel individuo que hace tefila en su propia casa. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el capítulo 11 de la Mishneh Torah, Il Jot Tefila. Hasta la próxima. Shalom Alejem. Shalom Alejem.